¡Suscríbete! ¿Cómo estamos? ¿Cómo están cabras? Damas y caballeros, nosotros somos los Bebes Paranoicos y esto es El Eterno Retorno. Ni siquiera lo pienso, esto ya lo viví. Muere un poco, finge que no te afecta más. Es difícil mantener esta convicción. El Eterno Retorno me vuelve a atrapar. Cuando se desdibuja y me siento mejor. Muere un poco, finge que no te afecta más. Es difícil descifrar esta dimensión. Hay un mundo perdido en mi mente. Agotido en mi mente. Agotido en mi alma. Imposible, irracional, pagado sin conto. Sin contexto o definición. Sin intensidad. Vivir. imir. Hay un mundo perdido en mi mente. Agotido 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 en mi mente. O en poco. Sin Intellijión al Sol. Capi no me importa. de mirar que yo no lo inventé y hablaré con forma para mí es real por mí y real por mí es real por mí y real y real y no me importa reconocer me traicionan las palabras y no es exceso me han llenado que no buscan me condena pierdo la visión me reflejo si quieres me reconozco de un cristal azul y me pierdo y me pierdo más allá nada es tan fácil y nada es tan fácil es cuando juegas a ser héroe o cuando pierdes la visión cuando el alma se entretena y no es tan fácil que no me busques más a mi presa mis manos tiemblan esta ansiedad yo quiera yo quiera Y no me importa ni una huella Y no me importa reconocer Y no me importa ver Pa' uno Y no me importa reconocer No, 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 no No existe nada por vivir Te vas a morir Lástima que yo te conocí Un día te vas a morir Y no me importa a mí Solo es cuestión de tiempo Nada que te pueda resistir Y las cajas que nunca te di Estoy así nunca volví Se las lleva el viento y ya Quinto minutos al compás De este corazón Nada que te pueda condenar Si el polvo me convertiré ¿Qué se puede hacer? Este mar de gusanos Tierra, lucia, nava, que varas Manos frías y mi congresión Escribe en mi mejor canción Casi no olvide Disfrutamos nuestra estupidez Al mundo nunca verás Al mundo nunca verás No puedo esperar Y la encontré Un día sin querer La muerte y la flor de piel Me desperté La muerte y la flor de piel Me desperté Me desperté Me desperté mitré Her disease El espíritu El alma La muerte y la visión De la muerte y la flor de piel Me desperté Paso la muerte y la flor de piel Con flores de papel Y quieras o unir Ven la encaúnté Un día sí crez La boca flor de piel Aún el despedal Con flores de papel Y voy un negrá Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí ¡Suscríbete al canal! 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 La raja, cabrón. Muchas gracias. Para los que no sabían, nosotros somos Ves Paranoicos y llevamos 30 años tocando. 30 años, güey. Cumplimos el año pasado. 30 años, güey. Y tú, todavía no los conocís, conchetumarán. Oye, gracias por habernos invitado a celebrar nuestro cumpleaños acá. Con todos ustedes. No hay nada más bonito para nosotros, de verdad. El contacto con ustedes. Este es de nuestro nuevo disco delusional, que ya no es tan nuevo. Igual que nosotros. What? Esto es un momento de misterio. No hay nada más說 con el futuro. Muy bien. Ese es un momento de que tranquila. No hay nada más, sí, no. Uy, me estásinding con Hay 1983. Te han cansado. Lo puedes empiezan. results por ahí. Sintí la mala nueva Justo al amanecer Sintí el frío de la muerte Recorrer toda mi piel Corre el agua por aquí Rompe bien la luz Visto el sol, maldito el sol Esta vez protégueme Vivo en un papel Siento el día a pasar Otra vez dicen mis deseos Otra vez vintiendo bien Voy de vuelta al vacío Mundo que abandoné Visto el sol, maldito el sol Esta vez, esta vez Y escapé, corrí, rompí la puerta Prendí fuego y escapé Me escondí, corrí, bajé del cielo Prendí fuego y escapé de aquí No recuerdo bien poder Termine así Todo fue en cambio y te reí Me bajé de un drill No supe más de ti No me importa Prendí fuego y escapé de aquí Prendí fuego y escapé de aquí Ni siquiera sé adónde estás Pero luego que un drill No supe más de ti No me quedo aquí Escuché los gritos lejos Te metas de mí Y otra vez las mismas caras Te metas de mí Recurren las calles sucias Ciudad de puertas abiertas ¡Vamos, Lola Malusa! ¡Vamos! Y escapé Corrí, rompí la puerta Prendí fuego y escapé Me escondí, corrí, bajé del cielo Prendí fuego y escapé de aquí No recuerdo bien Por qué terminé así Todo fue un engaño y te reí Me bajé de un drill No supe más de ti No me importa Prendí fuego y escapé de aquí Ni siquiera sé adónde estás Me bajé de un drill No supe más de ti Yo me quedo aquí No me quedo aquí No me quedo aquí No Ah Avanzar más allá del cesto que amargo tiene esta habitación Poder enfrentar el miedo cada mañana y luchar valor Levantar mi mano, la vida oscura que me tocó Dar vueltas en que me has cumplido de vidas a mi diario Si existes alguna opción Mantenía entonces esta ilusión Te he tratado de hablar de frente, de ganas te enseña que estoy No puede ser de otro modo ¡Sí! ¡Vamos todos! ¡A ver! ¡Correr! ¡Amaradía! ¡Urir! ¡Correr! ¡Urir! ¡Vamos! ¡Correr! ¡Urir! ¡Correr! ¡Urir! ¡Infacible andar! ¡Los cabos sueltos! ¡No hay solución! ¡No hay solución! ¡No hay solución! ¡No hay solución! Si existe alguna opción para que el día no sea la ilusión. Si existe alguna opción para que un día haya ilusión. Ya me encargué una vez de cambiar la historia. Ya ves, no puedes ver, para bien o mal no sé. No esperes nada más, yo no siento culpa. Yo no siento culpa. No puedo reconocer que la vida no por todo se va. No olvides que te lo explique, yo sé lo que le voy a decir. Ahora siempre te va a dudar, no tienes ninguna opción. ¡No! No puedes ser de otro modo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Es todo! Dices que nunca ganaba por ti, nunca ganaba por nadie Hablaron las calles en esta ciudad, con suyo castillos de aire Siempre atrasado me has visto llegar, nunca por algo importante Todo lo que hago es de corazón, dime si no es importante Y entonces dices que nunca ganaba por ti, a nadie le importa lo que hago Y es que todo se vive en billetes y yo no necesito tanto Cuando el viento sople a mi favor Cuando pare el vento llover Cuando el viento sople a mi favor Cuando pare Dices que nunca ganaba por ti, nunca ganaba por nadie Hablaron las calles en esta ciudad, con suyo castillos de aire Cuando el viento sople a mi favor Cuando pare el vento llover Cuando el viento sople a mi favor A mi favor Cuando pare el vento llover Cuando pare el vento llover Cuando pare el viento sople a mi favor Cuando pare el vento llover respuesta tiene que haber una respuesta tiene que haber una la la No parece fácil conseguir ¡Oh, Lola! No puedo olvidar Trato de encontrar un comprens de esta confusión Trato de encontrar un comprens de esta confusión Si supieras cuánto ha de aguantar mi corazón Tienes la confianza en tu corazón El ser A veces cuando todo es imperfecto Mi concilia se traje en forma erradia ¡Oh, Lola! No parece nada cierto Al final siempre hay un presión que va a dar ¡Oh, Lola! ¡Oh, Lola! ¡Oh, Lola! ¡Oh, Lola! ¡Oh, Lola! ¡Oh, Lola! No parece nada cierto Al final siempre hay un presión que va a dar ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¿Se cansaron ya o no? Bacán. ¡Muchas gracias! ¡Eso! Toda la buena vibra que aguanto. Y depende de ustedes. Apoyen a las bandas locales. Si estás aquí entre a mí no cantará Ya sabes que como nada nos va a faltar Si estás aquí ni a ver se va a fijar Vistemos la salida para poder entrar Hoy la apuesta se perdió 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 Antes se perdió Hoy la apuesta se perdió El tiempo, sabes que haces Pensa que podían dar Ese fue viejo Deja la vida pasar Tienes tiempo, sabes que haces El señor Oslo y Barco Now I am You baby, I'm moving to the end I'm going to die I'm going to die Y mi mi me escapar En un instante que fuiste real Ya sabes No haría nada por ti En un instante que pueda negar La madura se puede acabar Se puede acabar Sabes que Sabes muy bien que todo es tu culpa, nada más que tu culpa Puedes gritarme a tiempo, escribe un libro con tu verso Puedes ir a la iglesia, en fin de adiós no en tu corazón Sabes muy bien que todo es tu culpa, nada más que tu culpa Tu culpa, tu culpa Sabes muy bien que todo es tu culpa, nada más que tu culpa Tu culpa, tu culpa Cuéntale a tus amigos, si no te creen todos los dos Cuando la luz se apaga, alguien intenta creerlo tú Sabes muy bien que todo es tu culpa, nada más que tu culpa Tu culpa, tu culpa Sabes muy bien que todo es tu culpa, nada más que tu culpa Tu culpa, tu culpa Que eso te vaya a librar, hazme una moneda que cuente tu perma El mundo es león, me creo pastor, me creo político Y eso es lo peor, me creo, no creo que hagas de ser yo Pero tú, intenta creerlo tú Ya terminó, lo hiciste muy bien La foto y familia y tarde en la pared Lava tus manos antes de comer Un desmuevo le crea un pastor Le crea un político, eso es lo peor Tal vez por allí está tu vocación La foto y salud La foto y la bien Ya terminó, lo hiciste muy bien que todo es tu culpa Tal vez pudiente no es tu culpa Ya no más que tu culpa Una razón para no estar en tu sistema Todas palabras que se caen a la tierra Una pregunta que tendría sobre mi cuerpo Y mi cabeza se resiste y no compre Que no entiende nada de lo que le dices Que es infácil, sustrae, sustrae, que pese ¿Cómo podemos perder? ¿Cómo tendré que ser que ir? ¿Cómo se ha creído otra vez? ¿Cómo tendré que morir? ¡Vamos, Lola! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Gracias.